Hola, feliz noche. Bueno, quiero que nos cuenten esta noche cómo se sienten después de haber salido del taller El Poder del Amor, el Placer y la Comunicación. Hola, yo soy Aidy Ricarte y quiero recomendarles el taller a todas las personas que nos están viendo en este momento. Me voy plena, me voy satisfecha, me voy con nuevo conocimiento. Hoy aprendí a conocer muchas cosas de mi interior, de mi sexualidad y también aprendí que tengo que ser mucho más sincera con mi esposo. Hoy también le dije cosas que tenía guardadas en mi interior. Aprendimos a conocer cosas diferentes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de todo lo que puede experimentar nuestro cuerpo en la sexualidad. Gracias. Hoy desarmamos nuestro cuerpo y entendimos que hay cosas tan vitales como reconocernos a nosotros mismos y conocer realmente lo que somos, lo que sentimos y que conlleva tener una relación bonita. No solamente es decir te amo o levantarte con una palabra bonita en el día a día. Siempre, siempre, siempre hay que conocer qué hay allá adentro, qué te reprime, quitarlo y hacerlo a un lado y poder vibrar en esa sensación de amor, de energía positiva y de cosas buenas. En ese taller que hemos vivido en el día de hoy fue extraordinario y desde ahora en adelante las cosas van a cambiar para mejorar nuestra calidad de vida, tanto en lo espiritual, en lo sentimental y general. Gracias. Chao. Chao. Chao.